No contábamos con un auditorio como este. Éramos el gueto trans y alguna compañera lesbiana, algún compañero gay, algún compañero o compañera dirigente que siempre tenía que ver con los derechos humanos, nos acompañaban. Pero hoy contamos con todos ustedes, docentes comprometidos y aguerridos, que están dispuestos a cambiar las tristes realidades de un sector de la sociedad que durante muchísimos años no pudo estar disfrutando de la niñez, por ejemplo. Cuando recién la compañera citaba las palabras de Gabriela Mancilla, yo me acordaba cuando la Federación Argentina de Gay, Lesbianas y Trans, hace unos años, se inauguró la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans, se hizo en un pelotero. Y ahí yo conocí muchos chicos y chicas trans, niñitos y niñitas y niñites, que se reían y yo no me acordaba y no me acuerdo. Tener esa carcajada continua y de tanta transpiración, de tantos juegos, es que no lo había vivido. No había disfrutado eso. Y eso que tuve la niñez con padres presentes y madres presentes y los abuelos, los tíos y toda esa cosa familiar que te venden desde chica en las escuelas, que algunas veces es cierta y la gran mayoría es mentira. Pero hoy podemos nosotras y nosotros desde acá, desde Neuquén, con ustedes compañeros y compañeras de Aten, empezar a pagar la histórica deuda que tenemos con este sector de la sociedad. Y sepan que hoy lo estamos haciendo. Hoy en conjunto con ustedes estamos empezando a deconstruir la educación neuquina que desde lo venimos trabajando ya hace un par de años, por supuesto. Pero debemos continuar en ese curso, en ese trabajo. Porque la voluntad política se traduce a acciones. No queremos más políticas testimonial. La política testimonial no existe. La política tiene que ser la acción conjunta y transformadora para que de una buena vez por todas aquellos y aquellas que tenemos que luchar cuatro, cinco, seis, siete y ocho veces más podamos acceder sin esperar voluntades políticas y acceder así de una, como lo pueden hacer la gran mayoría de ustedes. Ahí recién vamos a poder decir ni una menos cuando todas las mujeres, principalmente las mujeres, y hago alusión a las mujeres trans, porque el patriarcado se encarga fuertemente de hacernos pagar nuestra construcción de identidad femenina. Por eso es que nos morimos a los 35 y 40 años mientras que los varones trans adoptan inmediatamente los privilegios del patriarcado y ellos sí pueden desarrollarse. es hora de que podamos multiplicar la buena práctica y la experiencia que traía recién la compañera en el desarrollo de su hija, en este caso de su hija, puede que haya un niño también, por supuesto, y que podamos ser entre todos y entre todas nosotros y nosotras las que venzamos esa baja expectativa de vida que tenemos las personas trans y sea por el fruto y el trabajo que hicimos desde Neuquén con las escuelas públicas, con el gremio de Aten y con cada uno de ustedes, compañeras y compañeros que están comprometidos con transformar esta realidad que nos lleva a cobrarse la vida de lo que va del año 43 compañeras muertas y que en muy pocos lugares sale del fallecimiento de estas compañeras. Nosotras necesitamos imperiosamente que desde los jardines, las escuelas primarias, las escuelas secundarias podamos terminar de una buena vez por todas con una educación para pocos y donde nos deja la fuera por simplemente elegir construirnos de una manera distinta a la que nos inscribieron nuestros padres en nuestros documentos. así que en el momento que vean un niño o una niña en sus grados que adopta o elige jugar con algún juego que no sigue el binarismo de sus compañeros no se atrevan a convertirse en la señorita Cristina de aquel cuarto de aquel segundo jardín de aquel primer jardín del Instituto Santo Tomás de Aquino conviértanse en ese docente en esa docente amiga compinche y hasta cómplice de ese niño y de esa niña que va a recurrir a ustedes mostrándose quién es verdaderamente porque va a encontrar en ustedes la confianza para manifestarse no cometan el error de que después a los cuarenta y pico de años tenga el triste recuerdo que yo tengo de mi señorita Cristina al haberme consagrado en rata de laboratorio a los cuatro años así que muchísimas gracias compañeros docentes quedo abierta para que pregunten lo que quieran y que de una manera conjunta deconstruyamos este lugar que convirtió a muchos compañeros y compañeras en seres infelices y terminó cobrándose la vida de esas compañeras que no llegaron a vencer la expectativa de vida de los 35 y 40 años muchísimas gracias compañeros docentes de acá de la UGEN muchas gracias a TEN muchas gracias a la conducción de este medio y sigamos militando trabajando de concluyendo rompiendo con los estereotipos que siempre nos dejaron a las minorías afuera a seguir transformando a seguir luchando para que tengamos una educación plena para todos y para todas y colmada de niños y niñas que sean verdaderamente felices y no que tengan que llorar sus amigos sus amigas porque se encuentren muertos y muertas y no hayan logrado vencer los paradigmas de esta sociedad que nos dejó afuera muchísimas gracias y sepan que hoy ustedes están ayudando a pagar la histórica deuda que la educación tiene para la población trans muchísimas gracias nosotras y nosotros también te agradecemos agradecemos a ver su presencia aquí y te agradecemos y te abrazar gracias